La audiencia de juzgamiento en el caso Estrella Dorada se reinstaló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia. Hoy se receptaron los testimonios de Mariana P., secretaria particular de la presidencia, y de tres testigos llamados por la defensa del policía Alexis C., supuesto cabecilla de la organización que solicitaba dinero a cambio de emitir pases policiales. En su versión, Mariana P. explicó cuál era el trabajo que cumplía Alexis C. en la presidencia de la República. Sostuvo que una de sus tareas era receptar las ayudas humanitarias solicitadas por la ciudadanía en los enlaces que el presidente Rafael Correa brinda los días sábados.